Medio centenar de personas provenientes de la ciudad de Salto visitan la ciudad de Artigas y los principales atractivos turísticos del departamento en el marco del programa Turismo Social. Nosotros estamos acá hoy con una nueva excursión del turismo social. Estamos junto a Pedro Ivo de los Centros MEC, a Paula Morán de Turismo Social del Ministerio de Turismo y a Jaime de la agencia Bon Voyage. Nosotros estamos recibiendo una nueva excursión del turismo social en el día de hoy. Acaban de arribar a nuestra ciudad, vienen procedentes de Salto. Van a visitar las canteras de piedras, van a hacer el safari minero. Van también a visitar el stage, donde se trabaja allí todo el tema piedras, ¿verdad? Van luego a hacer un city tour, van a ir a la Piedra Pintada, a la Virgen de los 33. En el día de mañana van a estar recorriendo el centro Pedro Figari. Otro city tour por diferentes lugares, ¿verdad? Van a visitar la Piedra del Corazón, o sea, el lugar donde fue encontrada esta Piedra del Corazón, en Parada Farinha, 13 kilómetros de acá, rumbo a Bella Unión. Van a visitar también el monumento Itacumbú. Después la planta de Samán y llegan hasta Bella Unión. O sea, vendimos todo el departamento prácticamente, porque esta es la intención, es el interés del gobierno departamental, de mostrar todo el departamento de Artigas. Que la excursión venga y que recorra y nos conozca en su totalidad lo posible, ¿verdad? En Bella Unión van a estar almorzando en el Parador, con una muestra, una expo y venta de dulces artesanales. Después van a hacer todo un paseo histórico cultural, van a ver una quema de caña de azúcar, van a visitar Alur y posteriormente van a ir también a Rincón de Franquía, van a ir a Puerto Pedregullo, donde van a poder visualizar la triple frontera, la isla brasileña. Y después, por último, van a ir hasta el Museo Indígena. Este es el recorrido de esta excursión que está llegando hoy al departamento de Artigas y que va a permanecer durante viernes, sábado y domingo. ¡Gracias!